entonces esta manguera vamos a tener que secar ok chicos ya vamos en camino a home depot mami ahí está la home depot vamos con cuanto tengo que cortar y esto lo movemos para acá hola chicos chicas como están bienvenidos a mi canal nuevamente hoy vamos a cambiar este lavador del baño yo lo iba a despintar para volverlo a pintar pero me di cuenta que este lavador, este lavamanos está super que viejo ya acá adentro tú puedes ver que ya está oxidado los tubos de acá también están como ya muy oxidados, muy viejos si me da miedo que se vaya a picar y se vaya a salir el agua entonces lo que vamos a hacer es cambiar estos por unos de plástico vamos a cambiar las mangueras que también están super que viejas y pues si vamos a hacer eso acá yo ya había empezado con mi esposo esto es silicona que le pusieron para que se pegue a la pared ya con una cuchilla le hicimos todo esto, todos esos filos y entonces ahora lo que estoy haciendo es cerrando el agua de paso si quieres ver cómo vamos a cambiar este lavamanos quédate aquí, ve por unas papitas, unas crispetas y siéntate a acompañarnos esta manguera de aquí yo en un vídeo anterior ya les enseñé cómo poner un lavador femenino entonces esta manguera vamos a tener que sacarla para poder ponerla en el nuevo mueble lo primero que vamos a hacer es obviamente desocupar todo de acá abajo, de arriba de los cajones segundo vamos a cerrar las llaves para que no salga el agua por ningún lado ni que no salga agua del toilet ni del lavamanos tercero vamos a empezar a desarmar estos de aquí, estos alambres ya después de haber cerrado todo esto, vamos a empezar a desarmarlo con la ayuda de esta llave especial con cuidado para que no ocurra ningún accidente, no se rompa nada, todo delicadamente aseguramos de que esté bien cerrada el agua, agua fría, agua caliente, el toilet el toilet, soltamos el agua vamos a ver aquí tenemos que cerrar, acá atrás va a caer un poco de agua que estaba ahí en la manguerita pero no pasa nada ok, está uno fuera, vamos por el segundo de igual manera sacamos si ven está hasta verde ya le damos una limpiadita y no ha pasado nada este, este sacamos este dejamos aquí bueno me estorba un poco esto vamos a ver si ya puedo con la mano y lo sacamos me está dando problemas porque al yo mover la manguera se mueve entonces no puedo seguirle dando como rosca lo que voy a hacer es cortar un pedazo y poderle envolver con cuidado que no mueva mucho este tubo de acá adentro lo voy a cortar con una cuchilla vacío ah estaba duro bueno por fin entonces ahora sí vamos a dar la vuelta a esto no importa, no pasa nada porque igual esta manguera la vamos a cambiar por una nueva y salimos de esta ahora vamos por esta ok sacamos esta vamos a mandar por allá despejamos todo esto y vamos a jalar el mueble para que se despegue de la parte de atrás y ponemos el nuevo mueble ver, mi esposo ya mismo llega está trabajando dijo que me va a ayudar que lo espere pero como ustedes saben soy muy impociente y me gusta adelantar las cosas no duermo no duermo pensando cómo hacer y si no lo hago no descanso en paz yo creo que es como algo no sé que es algo malo es algo malo pero no lo puedo controlar ok vamos a empezar ok chicos saqué el tubo pero estaba muy 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 difícil se me rompió ese pedacito que va aquí uy no este tubo está súper que sucio cochino cochino bueno aquí venía un pedacito más que se me quedó acá adentro porque el tubo estaba así ¿se acuerdan? estaba como así se salió fácil pero yo les había dicho que vamos a poner PVC pero llamé a papi como él sabe de todo eso y le pregunté que como si le pongo de PVC me dijo que no que le ponga de metal mismo porque como aquí tengo este de plástico si me compro uno de PVC va a ser un poco más trabajoso porque a veces no quiere entrar aquí en cambio si compro el mismo de aquí va a entrar fácilmente porque ya estaba entonces ahora voy a ir a Jundipo voy a ir con toda la pieza para buscar los tres tubos y poderlas poner en el nuevo lavador así que vámonos a Jundipo ok chicos ya vamos en camino a Jundipo por suerte nos queda aquí a tres minutitos de la casa bueno ya cinco ya para no exagerar y voy con mis terremotos las que me sacan canas verdes ahí estoy con mis ratonas que me van a acompañar hola chicas y chicas vamos a comprar en Jundipo los costos para mi mamá yo lo quiero decir pues sí aquí están ellas conmigo y yo creo que cuando regresemos a la casa Camila va a estar en la casa y voy a poder donde me ven me ven por ahí y voy a poder tener la ayuda de él ok ya llegamos Home Depot hola chicos hola chicos para ir a la sección de plomín si no encuentro pido ayuda ahí aquí están los pvc vamos a buscar el metal papi me dijo que vienen en una bolsa ya las piezas que me asegura de que esté todo entonces vamos a buscar me voy a ir despacio y cuando lo encuentre les muestro chicos estos son los que compré compré por separado este zinc vino con una peguita como para protegerlo pero ya estamos sacando para poder poner el zinc encima y que quede al ras al ras este lo puse aquí cuando ya sepamos cuanto tengo que cortar y esto lo movemos para acá y lo cerramos con esta tapita acá y y ya vamos a traer el zinc y hacemos la medida pero antes de poner el zinc tenemos que poner la llave en el en el lavamanos para aunque si tenemos aquí el espacio no para que sea más fácil lo armamos ya lo ponemos así todo y así sólo tenemos que apretar a esos tubos como estas llaves ya están armadas aquí ya no vamos a tener que hacer lo que les dije que primero porque con otras llaves con otro modelo de llaves uno tiene que atornillar acá arriba en todos lados entonces les dije que hagamos eso antes de poner el zinc pero como este tipo de llave ya está todo listo con la manguera solo necesitamos conectar estos de aquí a esto aquí uno aquí y el otro acá y el de la mitad va aquí entonces vamos a tener el espacio vinieron estas cositas que es para colocarlas aquí y la vamos a enroscar hasta que quede arriba ok lo que vamos a hacer es colocar el zinc ahora y de ahí ponemos las llaves y obviamente hay que pintar antes de poner el mueble porque este mueble es como un poquito un poquito más pequeño entonces se veía las fallas el gordo pintando aquí así y le subimos acá y le vamos a enroscar al de aquí arriba esto es para que no se mueva esto de aquí antes de apretar por abajo asegúrense que esto les quede derechito y ahí si lo apretan lo apretan bien duro para que no se vaya a mover así con una llave y me vimos más seguro queda así no abre cierre abre cierre frío caliente esperamos que se seque un poquito más y lo ponemos para allá atrás despedida un poquito más que igual ha un poquito más ludo no as otras esas son en ese son y este se aplasta queda cerrado se aplasta y se abre así es que baby ponme la manguera por detrás como si no vamos a tener que hacer hueco la madera chicos lo que hice fue poner primero la rosquita después ponemos el cauchito lo dejamos ahí y ponemos la extensión esto es extensión de este tubo los vamos a poner aquí así como yo no tengo suficiente espacio me toca hacerlo así ponerlo aquí y de imponer la jota acá también tenemos el plástico y la rosquita acá no hay nada la rosquita de aquí de acá está aquí y acá tenemos que poner en los tubos contrarios para poderlos asegurar luego que viene siendo así si hay esto nos aseguramos que esté bien acá ahí ahí bajamos le aseguramos acá arriba este primero esto es lo más que pude ponerle al plástico entonces aseguramos de ahí lo bajamos al otro que quede hasta acá lo primero que apreté fue este puse el teflón como entre la mitad del de la rosquita y encima con el cauchito para que no me gote porque me estaba goteando entonces lo puse ahí de ahí lo apreté acá todo con la mano porque papi me dijo que si se hace mucha presión el plástico se puede doblar y hace que quede un espacio para que el agua pase y por eso ocurre las las dos goteras y de ahí fui subiendo lo apreté acá y de ahí acá entonces así quedó ya abrí la llave no me he hecho río nada vamos a dejarla así por una semana para que el jabón la pasta todo lo que uno usa se vaya como aquí como que vaya quedando como una tipo pasta y se vaya pegando los tubos entonces no vamos a mover solo voy a colocar acá las cosas porque tengo todo un regadero en el cuarto y vamos a dejar esto libre estoy muy contenta y ahora les muestro el resultado así se veía el baño cuando recién cobramos la casa yo lo había pintado las puertas los cajones pero ya pasaron como dos años y se fue pelando y así es como se mira ahora con nuestro nuevo nuevo mueble hemos pintado las paredes yo puse también esas repisitas en la pared y el próximo proyecto va a hacer quitar el espejo donde que uno guarda sus medicamentos así es de ella la portita así que les agradezco por suscribirse comenten me denme dedito arriba y nos vemos la próxima bye bye